La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Te entrego mi adoración Eres Santo, Señor Eres Santo, Santo Te doy gloria, Señor Te doy gloria Gloria Te pertenece Rey de Reyes Señor de señores Toda mi vida Te pertenece Rey de Reyes Señor de señores Toda mi vida Te pertenece Eres Santo, Señor Eres Santo, Santo Te doy gloria Te doy gloria, Señor Te doy gloria 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 Tengan muy buenas tardes, mis hermanos Que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes Sean muy bienvenidos a este Santo Rosario de la Coronía La Divina Misericordia Le queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que tarde a tarde están junto a nosotros ofreciendo este Santo Rosario y pidiendo por la paz del mundo entero, por sus necesidades, por la conversión de los pecadores, por todos los enfermos del mundo entero de mente, cuerpo y alma, por todos los niños también que están enfermos Siempre colocando al pequeño Bayron Para que el Señor pase su mano sanadora sobre esas convulsiones, mis hermanos, que le dan frecuentemente Queremos darle gracias al Señor en esta tarde por todas las bendiciones recibidas Gracias, Señor, porque sabemos que contigo lo tenemos todo Pero sin ti no tenemos absolutamente nada Así que, mis hermanos, en esta tarde, para todos los que están enfermos Vamos a hablar un poquito acerca de la fe, mis hermanos Para que muchas veces nosotros perdemos la fe en los momentos duros de nuestra vida Perdemos la fe cuando nos quedamos sin trabajo Perdemos la fe cuando viene una enfermedad Y nos da una mala noticia el médico Perdemos la fe cuando vemos que nuestros hijos agarran por el lado equivocado Y así sucesivamente, en cualquier instante, podemos perder la fe también A causa del pecado También se pierde la fe, mis hermanos Debemos de tener una fe, mis hermanos Con obras, no una fe muerta Porque la falta de obras, mis hermanos, también revela una vida que no ha sido cambiada O un corazón espiritualmente muerto En nuestra vida espiritual En nuestra vida espiritual Nos pasa y nos sucede eso, mis hermanos Cuando nosotros no tenemos esa verdadera fe En donde se demuestra Por medio de una vida transformada La forma como vivimos Revela lo que creemos Y si decimos que tenemos fe Tiene que ser una fe viva La fe en Cristo La fe en Cristo produce buenas obras La persona que dice ser cristiana Y vive en desobediencia voluntaria Tiene una fe falsa o muerta Sin fe, mis hermanos Es imposible agradar a Dios Porque es necesario que quien se acerca a Dios Crea que Él existe Y que sabe Recompensar A quienes lo buscan Recuerden A Abraham Esa gran fe que él tenía Que él creía en Dios En Aquel que da vida a los muertos Y recuerden En Romanos En el capítulo 4 Versículo 21 Que cuando Dios promete algo Tiene poder para cumplirlo Así que mis hermanos Si a ti Dios te ha prometido algo Tú sientes en tu corazón Que Dios te ha dicho Que todo cambiará Confía plenamente en Él Ten esa fe Ten esa fe Pero sin dudar Que cada día Tú ores Que cada día Tú le des gracias Que cada día Te postres ante Él En oración Que no importa Que no importa Los días Los meses Los años Que puedan pasar Pero si Él Te ha prometido algo Sabemos Que lo cumplirá Así que mis hermanos Yo les invito Yo les invito En esta tarde A que esa fe Como el granito De mostaza Puede dar frutos En ti Y en mí Que Dios En esta tarde Nos ayude A tener Más fe A no De balancearnos Mis hermanos Porque es fácil De balancearse Pero si tenemos La mirada puesta En Cristo Jesús Entonces mis hermanos Vamos a seguir adelante No vamos A cortar Todo lo que el Señor Quiere hacer En nuestras vidas Porque Tú tienes Un llamado Mi hermano Mi hermana Tú tienes Un llamado Tú tienes Que decirle Al Señor Si todavía No lo ha descubierto Que te ayude A discernir Porque Sinceramente Mis hermanos El llamado Que Cristo Nos hace A cada uno De nosotros Es Es Ir por el mundo A evangelizar Si tú vas A tu trabajo Y vas En un bus En el transporte Público El que está A la par tuya Tú le puedes decir Dios le bendiga Como está El Señor Le ama Tal vez Tal vez Esa persona En ese momento Va Decepcionada Triste Desconsolada O desconsolada Y que Alguien De presto Le diga A uno Dios te ama Es como que Tú y yo Volvamos a la vida Como que En ese momento Recordemos Que el mismo Dios Nos está Diciendo eso Y ahí Mis hermanos También Podemos Volver A tener Fe Esa Fe Muerta No es Buena Nosotros Día a día Tenemos Que sembrar Esa Fe En nuestro Corazón Para Siempre Siempre Caminar De la mano De Cristo Jesús Amén Amén Así que Vamos a iniciar Esta coronilla Mis hermanos Y vamos Desde ya A colocar Todas las Peticiones Que hay Que están Colocando Ustedes Que ustedes Le dicen Al Señor También Y las que Posteriormente Van a ser Se van a Conectar Verdad Y van a Pedirle Al Señor Su misericordia Así que Todos juntos Vamos a decir En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Pero la fuente De vida Brotó Para las Almas Y el mar De misericordia Se abrió Para el mundo Entero Oh fuente De vida Insondable Misericordia Divina Abarca Al mundo Y derrámate Sobre Nosotros Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Haga Gracias Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Bendita Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Y al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Tenía De venir A juzgar A vivos Y a muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Y la vida Y la vida Del mundo futuro Amén Vamos a colocar Mis hermanos En esta decena La conversión Del mundo Entero Que nuestro Padre Celestial Tenga Misericordia Tenga compasión De cada uno De nosotros Y nos Perdone Que no vea Nuestros pecados Sino la confianza Que depositamos En tu bondad Infinita Señor Ayúdanos A seguir creciendo Junto contigo Por medio De tu corazón Inmaculado Y no nos dejes Salir de él Esto te lo suplicamos Por tu amor Inmenso Que te une Al Padre Y al Espíritu Santo Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero gracias mi señor ahora en esta decena padre celestial quiero colocarte a todos los que no creen en dios y aquellos que todavía no te conocen señor tú que eres la luz del mundo entero acogen la morada de tu piadosísimo corazón a las almas de aquellos que no creen en dios y los que todavía no te conocen que los rayos de tu gracia los ilumine para que también ellas unidas a nosotros ensalcen tú misericordia admirable y no la dejes salir de la morada de tu compasivo corazón permite señor que todas esas almas de nuestros familiares de nuestros hijos que todavía no te conocen señor puedas tú acogerlos en ese corazón compasivísimo que tú tienes y que los lleves los atraigas hacia la luz del evangelio tú sabes que estas almas desconocen la felicidad que es amarte estar contigo señor que día a día nosotros tenemos gracias padre celestial por todo lo que tú haces cada día personalmente señor yo me admiro de todas tu bendición de todo lo que tú haces en cada uno de nosotros señor permite padre celestial que nuestros hijos nuestras familias puedan conocerte y llegar un día esa conversión que ellos puedan decir así como muchos de nosotros que tarde he llegado a ti señor pero los últimos días señor de mi vida quiero estar contigo siempre porque tú me das paz señor me das alegría me das salud me da vida señor pero sobre todo me llenas de mucho amor me da vida padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Gracias mi Señor Jesús. Y en esta decena queremos colocarte a todos nuestros hermanos separados. Esos hermanos que se han ido de nuestra santa iglesia católica. Y yo Señor te pido que los sumerjas en tu misericordia. Sabemos que el mar de tu misericordia es infinita Señor. Que eres sumamente misericordioso. Que eres la bondad al mismo. Tú no niegas la luz Señor a quienes te la piden. Acógelos Señor en tu corazón inmaculado. No dejes Señor que se alejen de tu compasivísimo corazón. Sino que haz que también ellas te glorifiquen generosamente Señor por tu misericordia. Ayúdalos Señor a encontrar el verdadero camino. Amén. No mires sus errores. Sino el amor de tu hijo y su amarga pasión que sufrió por ellos. Ya que también ellos están acogidos en el sumamente compasivo corazón de Jesús. Haz que también ellos te glorifiquen tu gran misericordia por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias Señor Jesús, gracias por tu misericordia Padre, queremos colocarte en esta decena, todas las almas del santo purgatorio que están detenidas Señor, para que tú las sumerjas en ese abismo de misericordia. Tú mismo has dicho que deseas la misericordia Señor, mira cuánto tiempo tienen de estar estas almas atrapadas ahí, ya sea por falta de oración Señor, ya sea Señor por esas culpas adeudadas a tu justicia Padre. Que los torrentes de sangre y agua que brotaron de tu corazón, apaguen el fuego del purgatorio, para que también allí sea glorificado tu poder, tu misericordia Señor. Mira cómo sufren esas almas en el purgatorio y que están encerradas en el muy compasivo corazón de Jesús. Te suplico, por la dolorosa pasión de Jesús tu Hijo y por toda la amargura con la cual su sacratísima alma fue inundada, muestra tu misericordia a las almas que están bajo tu justo escrutinio. No las mires sino a través de las heridas de Jesús, tu amadísimo Hijo, ya que creemos que tu bondad y tu compasión no tienen límites. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias mi Señor Jesús, queremos colocar en esta última decena cada petición de nuestros hermanos, quiero pedirte, Padre Celestial, por Miguelito, que tú tengas misericordia de él, Señor. Que toda esa área afectada en su garganta pueda ser cicatrizada, Señor, para que él pueda comer normalmente. Sé que tú, Señor, con tu poder sanador, como cirujano por excelencia, como médico de médicos, Señor, tú puedes, Señor. Lo que los médicos no hacen, sé que tú lo haces, sé que tú lo haces, Señor, y yo tengo fe, Padre Celestial, que un día puedan probarle esa vía oral para que él coma por su boca y no por medio de ese tubo, Señor. Mira el haces, Señor, mira el haces, Señor, mira el hambre y la necesidad que él tiene en su estómago, Señor. No permitas, Padre Celestial, que por eso vaya a haber una mala noticia. Pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, seguimos colocándote al pequeño baile, para que tú, Señor, sanes completamente su enfermedad, Padre. Mira a ese niño tan pequeño, mira el dolor de sus padres, mira el sufrimiento de él, Señor. Ten misericordia, tú has dicho que vengan los niños a mí, pues ese niño, Señor, necesita sanación y solamente tú, Señor, puedes hacerlo. Solo tú, Padre, tú eres el dueño de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú eres el dueño de la salud, Padre. Y yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia por Bayron. Que tú pases tu mano sanadora sobre ese cerebro, sobre esas neuronas, para que no la vaya a perder, Señor. Que sea un niño normal en su crecimiento, Padre. Te pido por sus padres también, para que les des esa fuerza y esa fortaleza, y que tengan esa fe, como habrán, Señor. Que en todo momento, Él no dudó que tú ibas a hacer la obra, Señor. Ten misericordia de cada uno de los enfermos del mundo entero, Señor. Misericordia, Padre, misericordia, que esa sangre y agua que brota de tu costado abierto, donde emanó esa sangre, Señor, sea purificado, sea sanado. Completamente, Señor, tú lo puedes todo, y yo tengo fe. Yo confío en ti, Señor. Confío plenamente que así como muchos hermanos te dan la gloria, así también sus padres darán gloria a ti, mi Señor Jesús. Por eso yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por la vida de Bayron. Te bendigo y te glorifico, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en él. Bendito y alabado sea. Gloria, gloria y alabanza. Te alabo, te bendigo. Te glorifico y te ensalzo, Señor, porque tú eres santo. Tú eres el rey de reyes. Tú eres el médico de médicos. Tú eres en quien confiamos, Señor. No embalde, está en tu santa imagen esas palabras que le dijiste a Santa Faustina. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Gracias, mi Señor. Bendito seas, Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas. Bendito seas por lo que tú estás haciendo. Estás colocando tu mano sanadora en su cabecita, en su cerebro. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos. El poder de la oración es grande. No se cansen de orar. No se cansen de pedirle al Señor. Pero háganlo con fe. Piensen que el milagro se realizó. No, no tengan duda, mis hermanos, que Dios todo lo puede. Todo lo puede. Y el Señor está obrando grandemente en Bayron. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre amado. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Dein misericordia de nosotros y del mundo entero. Dein misericordia de nosotros y del mundo entero. Dein misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, oh sangre y agua que brotase del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Míralo benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos, y gracias por compartir. Nos vemos mañana, si así Dios lo permite. Que tengan una feliz tarde. Señor, Señor Jesús, Jesús.